¿Cómo les va? Este es un video de Free Fire para mi canal de YouTube. Les invito a que se suscriban y le den like a mi canal. Entonces, ¿cómo logran visualizar? Ya he llegado en modo clasificatoria, en duelo de escuadra, en heroico. Entonces, estamos por el mismo paso, en clasificatoria normal. Entonces, vamos a hacer este video ahorita en una partida. En una partida de modo clasico para iniciar como mi primer video de YouTube. Comenzamos con la partida y nos fuimos al lobby. Estamos en el lobby, nos logran visualizar. Entonces, voy a regalar algo para que todo el mundo venga a pelear por su premio que está aquí. Uy, bien, moneda. Malo. Por acá tiraron otro, pero ya no alcancé a llegar. Entonces, estamos por este lado. Han tirado a otro, pero tampoco llegué. Y estamos aquí. Quisiera tirar otro, pero como ya quedan 11 segundos, si puedo o no. Entonces, lo tiré y a ver que nos sale un diamante. Entonces, vamos a iniciar la partida. Así que, mucha atención. Espero que me vaya bien. Y deseenme suerte. Y por cierto, no se olviden de suscribirse en mi canal y darles like. Bueno, amigos, comenzamos con la partida. Lo dirigimos. Ako Tatuak. Api. Vamos cayendo. Ako Tatuak. Uy, caímos muy arriba. Bueno, vamos nada más para la zona de PIC. Nos dirigimos por PIC. Vamos a lutear y buscando armas, porque aquí somos blanco fácil. Si no conseguimos ningún arma, somos un blanco fácil. Vamos a lutear. Empezamos con la escopeta. La UMP. Por lo menos ya tenemos como defendernos. Chalequito. Boca pistola en el 2. Chaleco en el 2. Casco en el 1. Bueno, por lo menos ya tenemos como defendernos si encontramos algún enemigo. Que justamente lo tengo aquí. Ahí está mi token. Para el piso. Para el piso. Entonces, tenemos. Llegamos escopeta. Cargadora 2. La SPAS 12. Oh, y aquí tenemos XM8. La cambiamos por esta. Y echamos estas olitas de escopeta. Que realmente no utilizo escopeta porque no tengo buena agilidad utilizándolas. Y realmente no quejo MP tampoco hasta que no encuentre un arma. La MP40 que es mi preferida. Entonces, vamos a luchar acá porque parece que acá la vi en mi token. No, no está. Entonces, aquí la hemos encontrado. Y la tengo. Ahora sí. Este es el marco equipado. Está súper bien. Aunque el chaleco tenga el 2. Y un casquito el 1. Pero lo mejoraremos en el transcurso de la partida. Bueno, amigos. Comenzamos. Vamos a buscar gente. Vamos a buscar gente. No, mejor. No era buena idea. No la sabe utilizar. Bueno, vamos siguiendo en este canal. Y no te olvides de darme un like y suscribirte en mi canal. Se te agradece mucho. Bueno, arriba como podemos observar hay gente. Preparar para el grupo. Da uno ahí en la tirolesa. Bueno, lo logró ver el sujeto al parecer. Recaemos. Recaemos. Y no. Parece que el tipo tuvo miedo. Y sale corriendo. Como pueden ver, el nombre Sirius. Y por favor. Recaemos. Bueno, casi lo determinan. Lo matan. Lo curamos. Curámonos rápidamente por si acaso hay otro enemigo. Lo tiramos para el enemigo. Y la esquina. Y cúbrese. Para el piso. Y utilizamos. Lo tiramos para el piso al enemigo. Y lo vamos a lutear. Al enemigo. Vamos a dirigir a la otra caja de muerte. Y no hubo nada. Recargamos la XM8. Y encontramos la SMG para la MP40. Bueno, amigos. Como pueden ver, tenemos dos kills. Y quedan 18 jugadores. Como pueden ver, ya vamos terminando a dos. Y cogemos el reparador del chaleco. Como les dije, mis queridos amigos. En el fin de la partida, íbamos mejorando lo que era el chaleco. Y eso lo que estábamos haciendo para sí. Nos ayuda a que resistan más en el tema de las barras. O cuando un enemigo nos quiere espaldear. Ya tenemos lo que son dos paredes rubros. Aunque no son suficientes. Pero buscaremos más. Y al parecer por aquí ha habido. Matanza. Una matanza buena. Porque hay. Lo dirigimos con el inhalador. Y los curamos ese poquito de vida que lo tengo abajo. Como pueden ver. Hay gente que dispara. Y lo dirigimos hacia allá. Crack. Tengo nueve espectadores. Muy. Van a pensar que soy un hacker. Entonces. Va matando a dos. Y va a decir que no es un hacker. Es bueno. Así que vamos a buscar al enemigo. Estaremos cerca. Hay que verlos. Preparando. Por si acaso. No va a nadie. No va a nadie. No va a nadie. Ya. Un tipo poseado. Por si acaso. Ya puede ser que el enemigo se haya ido. O se esté curando del ataque que hubo. Vamos. Vamos los cracks amigos. Como pueden ver. No se olviden de suscribirse y darle like al canal. Se lo quieren mucho. Y me pueden buscar. Y me pueden buscar en el Free Fire. Como Sirius. Y como pueden ver. Lo dirigimos a la cabaña. Lo tiramos. Buena. No hay gente. Buscamos mi gente. Sigamos buscando. Para ustedes. Un pasito muy alegre. Que me gusta mucho el emote. Para ustedes amigos. Entonces. Seguimos con la partida. Porque. Si no avanzamos. No matamos. Entonces. Uy. Que lindo. Vamos a botear. Que suerte. Que suerte. Buena. Esperamos. Le llevamos la bala. Porque no queremos. Que el enemigo use la lanza papas. O como pueden llamar. La M79. Bueno amigos. Lo dirigimos. Hacia. La casita de aquí. Y no encontramos gente. Amigos. Eso me está preocupando mucho. Porque así. No vamos a hacer muchos kills. Como pueden ver. Lo dirigimos. A la tirolesa. De la tirolesa. Bueno. Lo bueno es que estamos en zona. Eso es lo bueno. Hay gente. Bueno. Está tocado el perro. Bueno. Para abajo. Con piso. Para el piso. Bueno. Lo queamos. Otra equipo. Para mis armigradores. Buena. Y para los suscriptores. Que se van a suscribir a mi canal. Y no se olviden de darle like. Y suscribirse. A mi canal. Bueno. Lo dirigimos en la tirolesa. Y como pueden ver. Tenemos. 3 kills. O 3 matos. Y quedan 14 vivos. Conmigo 15. Así que lo dirigimos. En la parte de abajo. Y lo bueno. Es que tenemos un zona. Como pueden ver. Este es el primer video. Así que nosotros. No sabemos casi mucho. Pero. Hacemos lo posible. Para. Vamos a botar balas AR. Porque. Estas cosas también. Que no me sirven. Estas que no tengo aquí. Como pueden ver. Para poder coger balas AR. AR, las SMC, la SMG. Para poder. Utilizar. La de corta. En momentos. De apuros. Como pueden ver. Este. Es nuestro primer video. De freebide. Espero que os guste. Y por favor. No criticar. Así que amigos. Espero que les guste. Y hacemos lo posible. Para que este video. Quede bien. Así que. Bueno. Comencemos. A buscar más enemigos. Aparecer. Nosotros estamos buscando. Y no encontramos. Así que. Lo dirigimos a zona. Porque estamos fuera de zona. Lo fuimos. A la zona segura. Estamos en mi masaje. Es click. Normalmente a veces. Surgen que. Puede haber hacker. Porque ya me tocó. En una partida. Que por cierto. Tengo el video grabado. Que como nos mató. Y sobre todo. El. Utilizaba. Aparte de la transportación. Utilizaba lo que era. Antena. Antena. Y he hecho en la cabeza. Y se lo estaremos dejando. Aquí en el. En el canal. Para que puedan analizarlo. Y así mismo. Y usted puede. Decir si es hacker o no. Ustedes. Dicen si es hacker o no. Ese tipo. Para mí aparecer. El tipo era hacker. Porque pegaba pura cabeza. Así que lo dirigimos. Otra vez a pick. Y no encontramos gente. Tenemos tres kills. Y eso. Y eso lo preocupa. Porque no tenemos mucho kill. Y si lo matan. En este momento. Lo matan. No es culpa. Hacemos lo posible. Para jugar. Mi amigo. Es un jugador. Casi nuevo. Y él no sabe. Casi de lo que. Pero. Él está haciendo lo posible. Para mi. Para mi. Para mí. Bueno. Este fue. Una victoria. Qué lindo chaleco. Para el boom. Muy bien. Este amigo. Tenía el chaleco. A doble women. Tenía muy bien. Este amigo. Tenía un look increíble. Así que lo vamos. Reparamos el chaleco. Y lo fuimos a zona. Nos vamos a buscar más enemigos. Y nos vamos por la tirolesa. Vamos a buscar zona. De la tirolesa. Veamos si no hay gente abajo. Y si hay. Pues lo logramos tirar. Y. Ahí. Veo un reparador. Así que hacemos el chaleco brindado. Y lo fuimos a buscar el reparador de chaleco. Botamos el bate. Porque casi a mí no me gusta el bate. Ni todos los accesorios que se equipan en mano. Así que. Fuimos a. Coer el reparador. Para tener un chaleco brindado. Normalmente. Siempre salto por encima. Para ver si no hay alguna mina. O algún enemigo. Dejado alguna mina. Para sanidad. Bueno. Tenemos como pueden ver. Caco al 4. Blindado. Y chaleco. Y acá para el tron. Que hasta el momento. No lo he podido utilizar. Tenemos caco al 4. Blindado. Y chaleco al 4. Por si acaso. Tenemos como según vemos. Por acá hay más gente. Ahí lo vimos. Listo. Y. Para el piso. Este es otra. Para el piso. Perro. Entonces. No te olvides de. Seguirnos en nuestro canal. Espero que te guste nuestro video. Uy. En el espaldero. Y al frente. No. Lo mata. Lo hicieron un chándwich. Perdonen amigo. Pero así a veces se gana y se pierde. Así que. No se olviden de dejar like. Y suscribirse en el video. Chao.